Stan Lee que a la postre se convertiría en su nombre. En esa época, Stan aspiraba a convertirse en alguien como Robert Louis Stevenson, Arthur Conan Doyle o Edgar Rice Burroughs, escritores que él admiraba. En 1960, Lee estuvo a punto de dejar Marvel Comics, pero persuadido por su esposa Joanne, continuaría en la compañía para finalmente, en 1961, crear Los Cuatro Fantásticos, cómic que le daría un lugar en Marvel. Posteriormente, junto a Jack Kirby y Steve Ditko, Stan Lee crearía la mayoría de los personajes clásicos de Marvel, dentro de los cuales destacan Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange, X-Men y la Bruja Escarlata, entre muchos otros. En 1967, llegaría la televisión y con ella llegarían las series. Marvel iniciaría su relación con este medio a través de un espacio semanal de media hora, La Hora Marvel. En ella, se adaptaban las aventuras de personajes como el Capitán América, Hulk, Iron Man, Namor y Thor, pero sería tal el éxito logrado con esta misión, que pronto se producirían Spider-Man y Los Cuatro Fantásticos. Para la década de los 70, Marvel licenciaría algunos de sus personajes, entre ellos, The Incredible Hulk. Universal Television sería quien compraría los derechos de este personaje y en 1977 desarrollaría una serie protagonizada por Bill Bixby en el papel del Dr. Bruce Banner y Lufriño en el papel de Hulk. Esta serie alcanzó altos niveles de audiencia, lo cual generó que realizaran cinco temporadas de la misma. En los primeros intentos de Marvel por producir películas basadas en sus personajes, fueron realizadas para televisión y aunque Stan Lee pasó gran parte de los 80 y principios de los 90 buscando productores interesados en el tema, los resultados no fueron satisfactorios. Muestra de ello serían Howard del Pato en 1986 y The Punisher en 1989. Pero después de varios intentos sin gran éxito, esto cambiaría, pues en 1997 se estrenaría Blade, la película protagonizada por Wesley Snipes, la cual recaudó en taquilla más de 130 millones de dólares a nivel mundial, a la cual le seguirían películas como X-Men y Spider-Man. La relación entre Marvel y los diferentes estudios de cine estaba dando resultados, pero la búsqueda de Stan Lee y Marvel era que los personajes tuvieran al igual que en sus orígenes un universo visualmente único. Y esto finalmente se conseguiría con el nacimiento de Marvel Studios, que aunque bajo el nombre de Marvel Films ya tenía cierta injerencia en el desarrollo de las películas, sería hasta 2008 que finalmente lograría tener el control absoluto de las mismas. La edad avanzada y las consecuencias de la misma poco a poco fueron minando la movilidad de Stan. Sin embargo, nunca, al igual que sus personajes, se dejó vencer por la adversidad. En julio del 2017, Joan Clayton Booker Lee, su esposa y compañera por seis décadas, fallecería. Y con ello, quizás inició la etapa más difícil de Lee. Desafortunadamente, el 12 de noviembre del 2018, Stan Martin Lieber, Stan Lee, fallecería en el Cider Sinaí Medical Center de Los Ángeles, California. Stan Lee, a partir del 2008, apareció en las películas de Marvel como un reconocimiento y homenaje a su labor en el desarrollo de la misma. Si bien el fundador de Marvel es Martin Goodman, para muchos, The Mastermind siempre será el sorprendente Stan Lee.